¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a una transmisión especial sobre fenómeno OVNI. Y de verdad que me da muchísimo gusto estar aquí con mis amigos. Primero voy a presentar a un amigo Leobardo Peña, investigador de fenómeno OVNI, que nos tiene preparada unas cosas increíbles. Leo, buenas noches, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches Miguel, un gusto estar nuevamente en esta transmisión, al igual que mi hermano y amigo Mario Higuera. Gracias. Que sí, muy bien, bienvenido. Y está también con nosotros el director del Museo Alistea, Mario Higuera, que bueno, nos va a platicar unas cosas extraordinarias. ¿Qué te parece, Mario? Gracias por la invitación nuevamente. Aquí estamos juntos haciendo un proyecto interesante, una colaboración, y pues me da mucho gusto verlos y platicar un poquito. Claro, claro que sí, también a mí me da mucho gusto. Y bueno, también ya tenemos algunas personas que están conectadas aquí en el Zoom, ¿Verdad? Como Mauricio. Un saludo, Mauricio, gracias por estar apoyando este gran, gran evento. Y bueno, ¿Qué les parece si empezamos, Leo, con este material que tenemos? Y pues que Mario, pues nos vaya, pues, así como que platicando de manera virtual, ¿Cómo, cómo, de dónde nace esta idea de de Alistea? Hoy vamos a hablar de este gran museo de objetos extraterrestres, ¿Así se llama, Mario? Colección de objetos de inspiración extraterrestre. Ok. Muy bien. ¿Por qué inspiración extraterrestre? Porque las las piezas que tengo están basadas justamente en ese tema, y la inspiración no solamente era en los tiempos antiguos, sino también en los tiempos modernos está sucediendo, entonces tenemos piezas tanto antiguas como modernas, pero las dos representan el mismo tema, el mismo fenómeno, y que en realidad es un nuevo punto de vista de este fenómeno, es decir, quitarle la parte amarilla, ¿No? Y tratar de verlo desde un lugar más serio, y también más lúdico, para que la gente aprenda, para que la gente conozca un poquito más del por qué estas piezas, y cómo reconocer cuáles sí, cuáles no, y en fin, es un proyecto grande. Claro, claro que sí, y la verdad es que bueno, yo quisiera preguntarte, Mario, ¿Cómo es que a usted empieza a hacer esta curiosidad sobre este tema del fenómeno OVNI? Bueno, del fenómeno OVNI toda mi vida, ¿No? Desde los diez años, y como alguna vez le, en mi entrevista le, le decía yo a, a Leo, que por generación, yo estoy en este año por cumplir sesenta, y por generación, nos tocó, nos tocó vivir desde pequeños, con estos temas, con historia, empezando desde los sesenta, pues con la llegada del hombre a la luna, ¿No? Esa carrera que hubo para llegar a la luna, y también el surgimiento, pues de toda esta idea de, de la conexión con seres extraterrestres, de que se nos visitaban, ¿No? Y de pronto surge una serie de, de películas, programas televisivos, sobre todo libros, surgen los primeros investigadores, empiezan a conocer a nivel mundial, pues los primeros casos de encuentros, de, inclusive de abducciones, de muchas, muchas cosas que envuelven ese, ese tema extraterrestre, y con eso crecimos, entonces, el interés, el interés es natural, historia de vida. Claro, no, pues muy bien, bueno, Leo, pues, este, tú que lo conoces más, tanto a él como al museo, ¿Qué nos puedes decir sobre las piezas que ahorita vamos a, a ver por aquí? Sí, es un concepto muy innovador, lo hemos compartido en, en otras emisiones, para mí es un gusto y un, realmente un honor poder colaborar al lado de Mario, en difusión, en, en este apoyo, por dar a conocer precisamente esta realidad, como bien ha mencionado Mario, a lo largo de estos años, como bien dice, crecimos bajo una influencia mediática, ¿No? Con el caso Roswell, con encuentros cercanos del tercer tipo, y es una realidad el fenómeno, porque hay muchas personas que han tenido estas experiencias, y el museo cuenta con una gran cantidad de elementos que nos muestran, y nos demuestran, que hay un concepto, de que alguien vio, o fue testigo de este fenómeno, y lo plasmó en arte. Entonces, nos vamos dando cuenta que esto, es más allá de una realidad, es un acontecimiento que nos ha acompañado desde hace miles de años, y que es un mensaje precisamente para la humanidad, que coexistieron, pues, diferentes razas, ¿No? Interactuando con el ser humano, y que hay algo muy, muy importante, que es la preparación, y el arte, los avistamientos, el propio fenómeno del contactismo, pues, nos va dando pautas, precisamente, para acercarnos a algo que está muy cerca, los avistamientos que se van registrando, las oleadas, la desclasificación de elementos, por parte de las autoridades, entonces, me parece que todo es un conjunto de elementos, precisamente, para poder relacionarnos, como siempre he dicho, me parece que esto es parte de un gran laboratorio cósmico, y siempre nos han preparado, ¿Para qué? Ahí es donde tienen, pues, todas las personas, y la invitación a poder desentrayar este misterio, simplemente podría decir que es algo positivo, al menos, incluso desde mi experiencia, y bueno, viendo las piezas, pues, podemos ver muchas cantidades en el museo de razas, algo impresionante, que precisamente es cuántas, cuántos países han visitado al Issstea, ya nos los va a compartir Mario, de muchos países del mundo, de todos los continentes han llegado, y que está catalogada como una de las colecciones más importantes del mundo, por los materiales, por la forma de las razas, la gran variedad de razas, que a mí es realmente lo que me atrae mucho, y las vamos a ir viendo, está el tema de los cráneos alargados, que también es algo que me interesa mucho, y bueno, son muchas cosas que se pueden hablar, pero voy a dar paso a Mario para que nos pueda compartir de estas piezas que les vamos a mostrar. Claro, claro que sí, adelante Mario, si eres tan amable, por favor, y qué te parece, Leo, si empezamos a ver ya las imágenes, mientras en lo que Mario nos va haciendo este recorrido virtual. Ahí tenemos Mario, pues, cuántos medios de comunicación te han visitado? Medios de comunicación, bueno, el primero que se aventó para poder dar a conocer esto, pues fuiste tú, Leo, con tu programa de Lima 360 grados, que fue el primer arriesgado, porque de hecho me agarró en pañales en el sentido de poderme comunicar a través de los medios, nunca lo había hecho, pero Leobardo con una gran amabilidad y un profesionalismo impresionante, me ayudó a ir entrando en confianza para poder transmitir y comunicar. Sí, han venido de 26 países a ver la colección, cuando se abrió en 2018, a partir de ahí empezó a venir una serie de personas muy interesantes, al principio en su mayoría eran científicos de diferentes áreas, como la imagen que estamos, o las imágenes que estamos viendo ahorita, estuvo aquí el científico en física cuántica, Nassim Hanamey, que también es un apasionado del tema extraterrestre, pero desde un punto de vista sumamente científico. También ahí estamos viendo al doctor Korotkov y el doctor Galetti, que vienen de, y bueno, vinieron de Rusia. Rusia ha enviado cuatro expediciones a conocer la colección. También han venido medios, como de Tebe Azteca, han venido en la televisión japonesa, ha venido seis, seis meses han venido de la televisión japonesa. Ok. También acaba de venir la semana pasada de Telemundo a hacer una entrevista. También vinieron de dos programas distintos de Canal 22, han venido a hacer sus reportajes, y cada uno de las personas o de los medios que han venido tienen un enfoque distinto. Entonces también eso es enriquecedor. Algunos programas son únicamente para crear una nota, hacer una nota periodística, que finalmente, aunque se me hace muy ligero eso, finalmente es promoción para que más gente sepa que existimos. Y pues, como digo, vienen investigadores, pero también vienen periodistas, y también vienen personas que no están en ninguno de los medios, pero que son el común de las personas, y todas enriquecen la experiencia, porque cuando ellos vienen, y me hacen notar lo importante que es, para mí es fabuloso. Los niños, cuando vienen los niños de nueve, diez años, es extraordinario. Yo divierto muchísimo cuando vienen niños, porque son muy curiosos, son muy preguntones, y ahí es donde tenemos que aprovechar la importancia de darles este conocimiento conocimiento desde un lugar distinto al que se ha venido manejando a través de las décadas. Es solamente como una especie de comedia y una especie de, también mucha desinformación, ¿no? Mucha gente le da miedo hablar de un tema extraterrestre, porque trae en su memoria la invasión, la guerra, ese tipo de cosas, cuando el tema del contactismo, y eso lo puede atestiguar Leo, es mucho más profundo, mucho más importante y trascendente para la humanidad. Claro, claro que sí. Y bueno, mira, yo, Mario, te quería preguntar para ti, bueno, pues, ¿cuál es el objetivo de poder hacer este lugar? Que la gente, bueno, verdad, con sus previas citas, pueda venir a ver toda esta gran colección. El objetivo es ese, es la difusión y la enseñanza de un punto de vista distinto, que es decir, que se empiece a, que tenga un peso, que se le dé una, un lugar más serio, donde motive la investigación, donde motive también, no solamente la investigación del tema extraterrestre, sino sumamente importante, que motive el estudio de nuestros pueblos primigenios, los que habitaron aquí en México y en el mundo. Pero hablando de nuestros pueblos ancestrales, tenemos una historia muy vasta, que en verdad hay muchísimo que investigar, hay mucho donde escarbar y mucho conocimiento que es sacar a la luz, que no se ha dado. Y eso, por ejemplo, los guagos, se dedica mucho al estudio de nuestras tradiciones ancestrales, que es un veredero explorador, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Y sobre todo, mira, a mí me gustaría preguntarte en esta fotografía que vemos dos cabezas extraterrestres, una de color negro y una de color blanco, ¿verdad? Que, pues, de verdad están impresionantes y tienen un peso, pues, bastante notable. ¿Qué nos puedes platicar de estas piezas, Mario? La pieza blanca es de Perú. Esa pieza fue encontrada en el desierto de Palpa, en Perú. Parece el material como si fuese un tipo de granito, no sé, pesa 13 kilos exactamente. Tiene cinco incrustaciones, cuatro en la zona de la frente y una en la punta de la barbilla. Es un ser obviamente no humano y presenta características muy interesantes que nos linkean, como lo digo, los enlaza esa pieza con las piezas que se han encontrado a 4.500 kilómetros de ese lugar que es México. Entonces, quiere decir que es un tema de la antigüedad que tiene trascendencia histórica. La cabeza negra, no conocemos exactamente el material, suponemos hasta el día de hoy, que es diorita, que es una piedra tectónica, volcánica, de las profundidades, por lo cual es una piedra que en su momento tiene que resistir presiones altísimas, está sometida a muchas presiones, se hace muy compacta y es de enfriamiento lento. Entonces, todo eso hace que sea una piedra extremadamente dura y muy difícil de trabajar y mucho menos de esculpir con una perfección como esta cabeza negra. Y que las personas que vengan verán que es una pieza que tiene cualidades excepcionales en cuanto a su balance, en cuanto a su equilibrio que tiene la pieza, es extraordinario. Pero ahí, en esta imagen, pues vemos eso, vemos el mismo fenómeno en dos regiones, en dos lugares distintos de América, pero que guardan, aunque son dos seres distintos, pero guardan esa diferencia con la fisiología humana y que nos representa que hubo algo en el pasado muy importante. Guau, no, pues la verdad está impresionante. Leo, por favor, este, dinos de estas piezas que nos estás pasando, ¿qué te parecen? ¿Cuál es tu opinión? Es algo muy interesante también poderles compartir que precisamente hablando de cosas históricas, dedicándome precisamente a la investigación y la corroboración de lo que es una experiencia de contacto extraterrestre, y sobre todo, que está conectado con la ancestralidad, el fenómeno del contacto extraterrestre, independientemente los vehículos con los cuales llegan a nuestra, a nuestro planeta, ¿no? Los llamados ovnis, ufos, o los platillos voladores, como siempre se les ha denominado, pero hay muchas características dentro de la historia de estas seres o entidades no humanas que tienen el cráneo alargado, y precisamente una de las piezas que se ha mostrado que nos acaba de compartir Mario, que es encontrada en el desierto de Palpa, bueno, pues existen también cráneos alargados en la zona de Paracas, allá en Perú, existen muchos otros alargamientos que se realizaban, o que también nacían seres que habitaron y convivieron con el ser humano, que tenían esta enlongación de cráneo, en China, en África, en Egipto, con los mayas, con los incas, pues se han descubierto aquí en el desierto de Sonora también, entonces, y podemos ver que alguien plasmó precisamente, como ustedes ven en esta imagen, pues este tipo de cráneo, ¿no? Y también la hibridación que hubo, porque hay otras piezas tan importantes en el museo, donde hay seres extraterrestres sosteniendo precisamente una imagen tan icónica, que es a una mujer o un ser sosteniendo a un bebé, ¿no? La podemos ver en muchas etapas, en muchas pinturas, en muchas obras de arte, rupestres, contemporáneas, etcétera, de mujeres sosteniendo a bebés, y en el museo, pues se tienen imágenes de seres extraterrestres sosteniendo bebés, o seres humanos sosteniendo seres extraterrestres bebés. Entonces, pues nos damos cuenta que siempre, de alguna forma, hay una interpretación, un concepto de esa convivencia, o incluso de la propia hibridación, que se ha hablado también a través de la historia. Y hay, por ejemplo, pues estas piezas también tan interesantes, que son hechas en hueso, ¿no? Que ustedes pueden ver también muchos tipos de razas, que es lo que menciono, es la gran característica y el plus que tiene precisamente el Museo de Alistea, porque también muchas de las piezas, es un tema también muy, muy, de fibras muy delicadas, porque en su momento también se hizo un boom hace más de 20 años, con las piezas de hojuelos, allá en Jalisco, pero pues aquí tenemos otras características, tenemos una gran variedad, entonces eso es lo que caracteriza a una colección muy especial. Claro, claro que sí, y bueno Mario, a mí me gustaría preguntarte, porque las personas que están conectadas ahorita por el Zoom, pues se han estado imaginando que si son auténticas, cuánto tiempo de antigüedad tienes, nos puedes platicar sobre esto de algunas piezas que tú tienes ahí en tu colección. Claro que sí, mira, la datación de las piezas es, se requiere estudios que son muy caros, con lo cual en la mayoría de las piezas no tenemos estudios, ya iremos, iremos haciendo, eso es parte del trabajo que se va a hacer, por eso en el principio comentaba que sabemos que tenemos piezas de manufactura reciente, digamos de unos pocos años para acá, y hay otras piezas que en verdad, por el trabajo que tiene, donde no hay una huella de herramienta moderna, y muchas veces por el trabajo tan específico que representa cada pieza, no puede ser, no puede ser moderna, porque para realizar muchas de esas piezas que tenemos ahí, se necesita tener algo más, no es un artesano hábil en hacer un marcialito, sino que son piezas que ya encierran un concepto, por eso digo que es lúdico, porque cuando empiezan a estudiar las piezas y te das cuenta que algunas piezas bastantes, en la misma pieza se representa el principio masculino y el principio femenino en la misma pieza, hay piezas donde se representa la inmigración, el tema de lo que estaban hablando, la mezcla de razas entre seres extraterrestres y seres humanos. Es importante que veamos que no son fáciles de hacer, ni físicamente, el tallado de las piedras, pero tampoco hacer piezas que encierran un concepto tan amplio, tan grande, porque necesitarías de verdad tener, tener una enciclopedia en la cabeza para llegar a una sola pieza como esta. Ajá, sí, es que están increíbles los colores también de las piedras, el material, la verdad es que está muy bonita la colección, Mario. Esta pieza, por ejemplo, que ves, mide unos pocos centímetros, unos cuatro centímetros de altura, y es azul porque es de piedra volcánica, roca volcánica, pero es azul, es un material hermoso, y al mismo tiempo le hicieron un trabajo muy dedicado para ponerle esta máscara de turquesa, que créanme, está perfectamente integrada al resto de la escultura. Es como, es muy difícil hacer un trabajo de estos, uno por el tamaño, es pequeño, pero también hacer la integración de esta, de esta máscara con este ser normal. Esa es la pieza hermosa, de mis favoritas. No, pues felicidades, muy bien, pues este, Leo, ¿cómo ves estas figurillas? Mira, aquí podemos ver, he colocado aquí una pieza también muy interesante, muy importante, porque como decía, dio un brote en los últimos veinte años, ¿no? Con piezas también, con inscripciones, símbolos, etcétera, que fue una, un estímulo, ¿no? Yo diría que esto ayudó a atraer nuevamente a las personas en este fenómeno, pero desgraciadamente, bueno, se hicieron otro tipo de manejos, pero lo que importa es el mensaje, y a veces se dice que fueron encontradas en una cueva, que fueron desenterradas en algún lugar, pero lo importante dentro de la investigación, y esto merecería un llamado a poder analizarlas de una de una forma arqueológica, porque aquí vemos un ser de apariencia reptil, pero ustedes pueden ver la erosión de precisamente del material, entonces, eso es muy importante, entonces ya nos estamos dando cuenta que no cabe la posibilidad de que esto sea una pieza de hace un año, ¿no? Entonces, la erosión precisamente, el desgaste, pues nos da ya elementos de que es algo antiguo, precisamente, aunque merece también sus análisis, pero nos damos cuenta que hay muchas piezas así también, que pues que datan, ¿no? Que pueden datar de muchos, muchos cientos de años. Claro, claro que sí. Oye, y cabe mencionar que esta pieza que está mostrando Leo, fue un obsequio que me hicieron, y es una pieza que fue encontrada también en el desierto de Palpanterú. Están los de México. Ah, ok, ok. Oye, entonces, la conexión que existe entre Perú y México es muy grande, desde tiempos inmemoriales. Totalmente, totalmente, Miguel, y todo el público que nos ve, precisamente hay una unión, es un tema muy largo, pero realmente lo que sería Ecuador, Perú, Bolivia, son un parteaguas que se va enlazando con México y con todas las partes del mundo, incluso este tipo de seres reptiles, pues se pueden relacionar también a convivencia precisamente con seres de este tipo, que se hablan en muchos textos sagrados, historias, mitos, leyendas, de todo el planeta. Entonces, esto puede ser un gran elemento precisamente para conectar precisamente los lugares donde se han encontrado, las leyendas, las historias. Entonces, es muy importante, como siempre he dicho, la investigación. La investigación va a ser la que nos va a dar muchas, muchas respuestas. Claro, claro que sí. De verdad que, bueno, este museo está muy bonito, muy ordenado. Y, bueno, pues esta es una de las piezas que a mí me llamó mucho la atención, estos platillos voladores, Mario, son de cerámica, de piedra. Al parecer son de cerámica, es un tipo de barro, supongo, está muy bien lograda la pieza esta. Y la otra rojita también, fueron dos que se encontraron juntas, estas dos naves, y esta es de mis favoritas también, pero el trabajo tan fino. Mira, por cómo se da el mercado negro actualmente, las piezas, y ya los empresarios, muchos están haciendo piezas para, pues, venderlas y lucrar muchísimo, porque las venden muy caras. Esta pieza tiene un trabajo tan específico, tan fino, tan, la verdad, perfecto, que, pues, si alguien le hiciera en la actualidad, tendrían que venderla algunos miles y miles, ¿no? Ajá. Y no es el caso. Yo nunca noto, pero yo no compré las piezas caras para nada. Yo, como yo las conseguía con recolectores, no con vendedores, entonces, los precios son muy distintos a lo que se maneja en el mercado negro, ¿no? Es una pieza preciosa. Claro, claro, ¿no? Pues, la verdad es que está súper padrísima esta gran colección, y bueno, yo sé que el tiempo se nos está yendo, ¿verdad? Quedan ya pocos minutos. Yo te quería preguntar, Mario, la gente que va a estar, pues, participando, algunos, porque va a ser un evento privado, y bueno, se les va a mandar una invitación. ¿Qué es lo que tú esperas de la gente? Ay, espero que se diviertan mucho, espero que abran su mente y su corazón a una nueva visión de lo que tenemos aquí, que vengan a maravillarse, a instruirse, a crecer, pero sobre todo a darle una vuelta al tema, ¿sabes? Que dejemos nada más de verlo como algo amarillista, sino que vemos que es algo importante y que puede ser algo totalmente educativo, educativo para las nuevas generaciones. Entonces, que se vengan a divertir, a pasarse la miel. Y aquí les vamos a explicar, los que tengan la oportunidad de venir a la exposición internacional, de pinturas del fenómeno ovni que tú has organizado, y que la verdad hay unas obras extraordinarias, y muchas de ellas para mí son canalizadas, los que vengan van a tener la oportunidad como un plus, de hacer la visita guiadas a la colección. Claro, claro, no, muy bien, muy bien. Pues, ¿qué te parece, Leo? ¿Cómo ves este 18 de marzo? Muy bien, muy buena fecha, precisamente, pues ya enrutándonos a estos eventos astronómicos que están bien aspectados en en este inicio de primavera, estos equinoccios, y qué mejor para invitarlos a esta primera exposición internacional de pintura sobre el fenómeno ovni, y que se ve ligada también con el apoyo de Alistea y de Mario Higuera, y sobre todo, como bien dice Mario, que puedan entrar en un mundo, ¿no? Que no solamente se los cuenten, sino que van a llevarse una imagen, precisamente, visual, los van a poder ver muy de cerca, porque si algo me gusta que ha dicho Mario, esto va a crecer un día, esto, este museo va a ser historia, y muchas de estas piezas van a estar, pues, encapsuladas, protegidas, y no se van a poder ver así como las, ustedes las van a poder apreciar tan cerquita, y que, y que todo este fenómeno, pues, nos está dando un gran impulso para, para llegado es el momento en donde tengamos que unirnos al cosmos, a esas relaciones interplanetarias, que ya no es un mito, sino que, pues, todo esto, el arte, precisamente, la pintura, las esculturas, nos está relacionando, siempre ha sido un mensaje, es una preparación para cuando llegue ese momento. Claro, claro que sí, la verdad es que, bueno, tenemos mucho que aprender, amigos, yo quiero agradecer muchísimo a las personas que están conectadas por el Zoom, y también que nos están escuchando a través de nuestras emisoras, XOYMTU, Radio Consciente, Galería Sax, que, bueno, pues, los esperamos próximamente ahí, en este Museo Alistea, y de verdad que, pues, sigan apoyando todos estos eventos. Finalmente, algo más, amigos, que quieran agregar, Leo. Mario. Pues, también, eh, darles la noticia que acabo de recibir muy bella, es que este año, eh, nuestro querido Leo ha sido invitado como ponente a la Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz, para hablar sobre sus investigaciones, y entonces, para que vean el nivel de, de personas que están unidas en estos proyectos que estamos participando. Así es. Muy bien. Muchas felicidades. Gracias, muchísimas gracias, Mario. Esto es, eh, gracias a la invitación de la Fundación Uno a Uno, que preside, eh, pues, el doctor, eh, Ángel Luis Fernández, eh, pues, que también es un gran investigador y difusor de estos temas de la conciencia, y, pues, agradecerte, Mario, agradecerte, Miguel, agradecer a todas las personas que están viendo esta emisión, que hay un impulso, eh, hay una realidad dentro del fenómeno, y que esto es una preparación, pero aún debemos de prepararnos cada vez más. Si este es un fenómeno que tiene demasiadas aristas, creo que la más importante es la que nos une en una fraternidad cósmica. Creo que ese es uno de los mensajes más importantes, independientemente que hay de todo en el universo, pero al menos siempre uno de los mensajes que han prevalecido es que estamos presentes, nunca nos han atacado masivamente como tal, entonces creo que hay un gran propósito detrás de todo ello, y esto estoy totalmente seguro que es una preparación. Muy bien, muy bien. Bueno, amigos, pues, nosotros queremos darles las gracias, desearles muy buenas noches, y bueno, pues, ya estaremos en otra emisión más especial de Fenómeno OVNI. Amigos, muchísimas gracias, que descansen. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.